Alicante atesora una climatología envidiable y además también una ciudad maravillosa para vivir y para atraer talento. Por eso desde la Generalitat Valenciana, Diputación de Alicante, Ayuntamiento, otras instituciones, las universidades, el puerto y las empresas digitales alicantinas han puesto en marcha una alianza para hacer que Alicante sea también un foco de atracción para las inversiones tecnológicas y podamos liderar el desarrollo tecnológico desde aquí, desde el Distrito Digital, ubicado en este emplazamiento idílico. Esta tierra es una tierra para invertir, es una tierra por la que apostar, es una tierra emprendedora y es una tierra generadora de talento. Es un objetivo común para todos, ser punteros en industria tecnológica, ser una referencia dentro y fuera de España. Que tienen que tener la conciencia y la vocación, como la tienen, de llegar a esa pequeña pyme, esté en la comarca en la que se encuentre, de llegar a ese autónomo para hacer proyectos que sean esclareables, que sean replicables y que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Hoy con esta Alianza Mediterráneo Sur superamos las diferencias y la falta de suma y por tanto de multiplicación, en mi opinión, entre las administraciones y entre las entidades. Superamos la falta de unión estratégica entre entidades y administraciones. Pero ahora nos toca la territorial, no solo la política, nos toca la territorial. Tenemos que llegar lejos, tenemos que llegar juntos, pero tenemos que llegar rápido, porque otros están exportando el 60% de lo que nosotros aspiramos también a producir y aspiramos también a liderar y aspiramos también a referenciar desde la comunidad valenciana.